Un mes con los sabios Lectura del Sefer Mishlet Libro de Proverbios 31 capítulos 31 días Para encontrar sabiduría Día 19 capítulo 19 Primera lectura verso del 1 al 14 Segunda lectura verso 15 al 29 La buena honra Mejor es el pobre que camina en integridad Que el perverso de labios y fatuo El alma sin ciencia no es buena Y aquel que se apresura con sus pies peca La insensatez del hombre tuerce su camino Y luego contra el eterno se irrita su corazón Las riquezas traen muchos amigos Mas el pobre es apartado de su amigo El testigo falso no quedará sin castigo Y el que habla mentira no escapará Muchos buscan el favor del generoso Y cada uno es amigo del hombre que da Todos los hermanos del pobre le aborrecen Cuanto más sus amigos se alejarán de él Busca la palabra y no la hallará El que posee entendimiento ama su alma Y el que guarda la integridad hallará el bien El testigo falso no quedará sin castigo Y el que habla mentira perecerá No conviene al necio el deleite Cuanto menos al siervo ser amo de los príncipes La cordura del hombre se detiene su furol Su honra es pasar por harto la ofensa Como rugido de cachorro de león Es la ira del rey Y su favor como el rocío sobre la hierba Dolor es para su padre el hijo necio Y gotera continua las contiendas de la mujer La casa y las riquezas son herencia de los padres Más del eterno la mujer prudente La pereza hace caer en profundo sueño Y el alma negligente padecerá hambre El que guarda el mandamiento guarda su alma Más el que menosprecia sus caminos morirá Ayuje y Bajei presta el que da al pobre Y el que bien que ha hecho se lo volverá a pagar Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Más no se apresure tu alma para destruirlo El de grande ira llevará la pena Si usa de violencia añadirá nuevos males Escuche el consejo y recibe la corrección Para que sea sabio en su vejez Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre Más el consejo del eterno permanecerá Contentamiento es a los hombres hacer misericordia Pero mejor es el pobre que el mentiroso El temor de Yukei Bajei es para vida Y con él vivirá lleno de reposo el hombre No será visitado del mal El perezoso mete su mano en el plato Y ni aún a su boca la llevará Hiere al escarneceror Y el simple se hará avisado Y corriendo al entendido entenderá ciencia El que roba a su padre y ahuyenta a su madre Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio Cesa hijo mío de oír las enseñanzas Que te hacen divagar de las razones de sabiduría El testigo perverso se burla del juicio Y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad Preparados están los juicios para los escarnecedores Y los azotes para las espaldas de los necios Un mes con los sabios Lectura del Sefer Mishlet Libro de Proverbios 31 capítulos 31 días Para encontrar sabiduría Suscríbase a este canal Raíces Cereas del Efe Debe clic Comente Y compártela